Bueno, yo conocí al Perrito Aguayo en una función en Tala, Jalisco, precisamente en la cancha de fútbol rápido que tenía el señor Don Pedro Aguayo en Paz Descanse. Ahí hizo su debut ante Juventud Guerrera. Después de ahí lo traté varias veces más y tengo una anécdota que contar. Un día estábamos en un restaurante en Ciudad Juárez. Don Pedro Aguayo, Perrito Aguayo, un servidor, y Don Pedro Aguayo le dijo al Perrito Aguayo a su hijo, quisiera, yo voy de salida, mijo, y te vas a quedar. Quisiera que no te le despegaras al Latin. Latin, ahí te encargo mucho el perrito, a mi hijo, a Pedrito, le decía a Pedrito. Pedrito, Latin es una persona que, pues, le gusta mucho hacer ejercicio, cuidarse bien, no tiene vicios, y quisiera que te fueras por ese camino. Pedrito, pues, sí hacía ejercicio, pero pues él era luchador, ¿no? Le gusta mucho la lucha. Y él te contaba mucho conmigo porque al final de las funciones, pues, se acercaba mucha gente a pedirse, a tomarse fotos, ¿no? Y te las pedía. Y había un fotógrafo, pues, con su cámara instantánea, que, pues, te tomaba las fotos. Y como el personaje en Latin Lover tenía mucha aceptación con las mujeres, pues, él sabía que siempre al lado del Latin había damas que te invitaban, por ejemplo, este, a cenar, o te iban y te acompañaban al aeropuerto, a la central, o estabas en un restaurante y se sentaban contigo. Entonces, Pedrito siempre estaba ahí al pendiente. Estaba muy chavito, tenía 17 años. Después, pues, fue creciendo su nivel luchístico, también como persona. Y me acuerdo cuando ya éramos los mejores amigos, Héctor Garza, Pedro Aguayo y yo, después de ganar Bailando por un Sueño, los productores Galindo, Rubén Galindo y Santiago Galindo Paz Descanse, hacen Los Cinco Magníficos, o Los Magníficos, algo así se llamaba. Y me habla para decirme, Latin, estoy haciendo un proyecto donde vas como anillo al dedo. Son acrobacias y como tú eres luchador, pues, ahí vas. Ya estaba yo lastimado, ya tenía tres cirugías en mi rodilla. Y le digo, Rubén, eso no me va a beneficiar a mí, al contrario. Latin, pero vas a ganar más gente, más publicidad, vas a ganar más en la lucha libre. Yo venía de tres realities de baile y los tres había ganado, pero yo no quería por nada el mundo entrar a ese reality porque sabía que me iba a lastimar. Entonces me dijo, bueno, recomiendame un luchador. Y yo, pues, tú dime, yo conozco a todos. Y me dice, ¿conoces a Místico? Místico en ese entonces era el boom. Le digo, no lo conozco, pero si quieres, puedo intentar contactarlo para que entrara Cinco Magníficos. Dice, bueno, pues si no lo conoces, no, alguien que tú me recomiendes. Y pensé en Pedro Aguayo. De hecho, tuve una junta con ellos. Bueno, nos reunimos a cenar, ahí en la Condesa, Pedro Aguayo, Héctor Garza y yo. Y les dije, hay esto, se los puse en la mesa. ¿Quién quiere? Y Héctor, no, pues yo no sé. Y Pedrito, pues si quieres yo. Digo, el que quiera, dígame, porque es de ya. Les van a hacer unas pruebas. Hay que hacer una entrevista con los productores. Y, pues, no sé cuándo va a iniciar este reality. Hablé con un galindo, con Rubén, y me dice, es que ya vi al perro Aguayo, pero ese chavo es rudo. Dice, no me va a vender. Le digo, sí te va a vender, porque la gente lo quiere mucho de técnico, de rudo. Y bueno, pues ya, este, el final de la película ya todos lo conocemos. Entró y ganó. Y él, pues, estuvo agradecido conmigo porque, pues yo fui como quien dice, lo contactó con él. Y, este, y siempre nos ayudamos. Ellos, ellos dos y un servidor. Siempre estuvimos dándonos la mano y al pendiente de que cada quien necesitáramos hasta el final de sus vidas. ¿Cómo te enteras del fallecimiento del hijo del perro Aguayo? Pues fue, me entero del fallecimiento de Pedrito. Estando yo dormido en el departamento en la Ciudad de México, he estado grabando una novela que se llamaba La Tempestad, al lado de William Levy y de Iván Sánchez. Y me habla, suena el teléfono a las tres de la mañana, ya a esa hora, es una llamada, es algo importante, ¿no? Y era la gran luchadora y amiga Cintia Moreno. Me dice, señor, porque también siempre me ha hablado con mucho respeto. ¿Quién habla? Soy yo, Cintia. Le digo, ¿qué pasó, Cintia? Oye, no me asustes. Le digo, no, nomás hablo para darle una mala noticia. Eran las tres, la una de la mañana de Tijuana. Fíjese que su amigo Pedrito acaba de fallecer. No, me paré de resorte, como se dice en la lucha libre. Le digo, no estás jugando con eso, no se juega. No, te estoy diciendo la verdad. ¿Cómo? Y en ese momento, pues ya ves que benditas redes sociales, todo sale ahí antes que lo publique en cualquier otro medio. Y ya vi oficial su fallecimiento y de ahí volé a Monterrey por ropa y pues yo tenía que estar en su despedida. Me fui, agarré un avión, no sabía ni cuánto costaba, me fui al aeropuerto, no sabía ni dónde lo estaban velando. Yo, si tenemos un amigo común que se llama Abraham, lo conocen como Elcan, y él me dijo, estamos en tal hotel y lo están velando aquí a una cuadra. Llegué, estuve con varios compañeros ahí despidiéndolo, bueno, velándolo. Tuve la oportunidad de volverme a reencontrar con don Pedro Aguayo que lo vi un poquito mal porque ya no, su memoria no funcionaba bien. No me conocía, ya su esposa le dijo, es Latin, Latin, ¿cómo estás? Y pues todos desechos, ¿no? Y el último, ya cuando lo llevaron a la carroza para incinerarlo, estuve nada más hasta la misa y me regresé a Monterrey muy triste. Fue muy triste porque se fue muy joven, pero pues por otro lado se fue haciendo lo que más amaba que era luchar. ¡Suscríbete al canal!